Seguimos informando, la profesora Andrea Castro es la representante de IFU Youth for Understanding que al español se traduce como Juventud para el Entendimiento y es la organización sin fines de lucro que se encarga del intercambio cultural de alumnos. Yo hace más de seis años que estoy en IFU, que es justamente Youth for Understanding, es la sigla, Juventud para el Entendimiento, es una organización sin fines de lucro que se encarga de llevar estudiantes que puedan realizar su intercambio a un país que deseen vivir esa experiencia, conocer otra cultura, vivir en una familia que los recibe y hacen su vida lo más cotidianamente posible, van al liceo, estudian, se hacen amigos y también tienen la oportunidad los uruguayos, si no quieren ir de intercambio, de recibir un estudiante de intercambio, de ser familias anfitrionas, de recibirlo en su casa, de darle amor, cariño, contención y bueno, de mostrarle nuestra cultura, compartir lo que es tomar el mate, lo que es comer tortas fritas, lo que es el cumpleaños de 15, todo lo que hacen los jóvenes, bueno, que ellos también tengan la posibilidad de hacer y conocer nuestra cultura a través de vivirla, viviéndola, ¿no? ¿Cómo comienza este proceso? Justamente mencionaba que ellos van a ir a vivir con una familia. ¿Cómo se elige esa familia? Bueno, los estudiantes llegan en agosto, o sea que hay bastante tiempo, las familias, después de tomar la decisión de recibir, lo que se hace son varias entrevistas conmigo, en principio, donde les cuento cómo funciona todo, conozco a todos los integrantes, llenan formularios y ahí empieza el proceso de selección del estudiante, los estudiantes rellenan también formularios, tienen su perfil y se trata de que coincidan, los intereses, el estilo de vida, que sea lo más compatible, digamos, con ese estudiante para que le pueda ir lo mejor posible en esa experiencia. ¿Cuántos artiguenses hoy hay afuera? Actualmente no hay ninguno. Sé de una alumna que está en proceso de ir de intercambio a Alemania, no sé si todavía se está apuntando, pero va a ir. Ya han ido varios de Uruguay, hay muchísimos, y el año pasado tuvimos dos estudiantes de intercambio alemanes acá, y bueno, estamos a la espera de recibir más. Hoy en día, ¿quién tenemos en Artigas? A Anika, tenemos a Anika hoy, que ahora la van a conocer. ¿De dónde viene? Anika viene de Suecia. Ella ya hizo su intercambio cuando era adolescente en Ecuador, y ahora está como voluntaria trabajando en la oficina, pero bueno, también recorriendo el país para poder dar a conocer este programa. Pues, yo he estado aquí en Uruguay por dos meses, dos semanas ya, y yo hace cinco años fui como estudiante de intercambio a Ecuador, así que ahí aprendí el español y eso, me quedé ahí por diez meses, y ahora, cinco años después, estoy aquí de nuevo en Sudamérica para conocer otro país de Sudamérica, ¿no? Así que sí, me quedo aquí en Uruguay por seis meses, por ahí, y bueno. ¿Cómo te sentís en Uruguay? ¿Cómo conociste el Uruguay? ¿Qué te gusta de Artigas? Bueno, justo ahora, que solamente he estado aquí por dos semanas, he conocido un poquito nomás, he estado mucho en Montevideo, y justo hoy por la mañana llegué aquí a Artigas. Pero me gusta mucho, me gusta que hay mucha naturaleza alrededor de la ciudad y eso, y la gente me parece muy linda, muy amable y todo eso, así que sí, me gusta mucho Uruguay por este tiempo que he estado aquí. ¿Estás ahora recorriendo lo que es el liceo número tres? Sí, 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 justo vení acá y me parece un liceo muy bonito. ¿Cuántos años tenés, Anika? Tengo 22 años. ¿Venís de dónde? De Suecia, norte de Europa. Gracias.